Las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana producto del paso del huracán Julia también generó afectaciones en parques nacionales en la zona sur de nuestro país. En el caso específico del Parque Nacional Chiripó, estuvo cerrado desde el domingo y lunes y se dio la apertura este martes. Las fuertes lluvias generaron la crecida de ríos y la caída de ramas, por lo que se hizo un trabajo importante en conjunto con el consorcio CRC Chiripó, la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas y Aturena, que realizaron labores de revisión en los tres senderos de acceso y se trabajó en el sendero principal para la remoción de material y ramas caídas para que el acceso se encontrara a un 100% a este martes. Importante indicar que las personas deben registrarse el día anterior al ascenso y es importante estar atentos a la ruta de acceso hacia Pérez Celedón. De momento, solo se mantiene el acceso por la ruta costanera azul. Recordemos que ha caído mucho material en el sector del Cerro de la Muerte, por lo tanto, este punto está cerrado. Si hablamos del Parque Internacional La Amistad, está cerrado desde el domingo y hasta este lunes por la inaccesibilidad al parque. Lo anterior, por cuanto a las rutas nacionales de ingresos, se mantienen cerradas por derrumbes, inundaciones y puentes en peligro de desaparecer por las fuertes corrientes de los ríos Paso Real-Buenos Aires, Paso Real-Palma Norte, Paso Real-Zambito, puentes en Paso Real-Bajo Coto y Potrero Grande, además de la caída de ramas en los senderos que provocan dificultades en la movilización. Se estará avisando a la población mediante las redes sociales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación sobre la reapertura del Parque Internacional La Amistad. Gracias por ver el video.